Mire, eso no es fácil, eso no es fácil, eso es prácticamente irresistible. Ahora, yo me sometí a los mandatos de los médicos. Rodamez Camacho llegó este lunes a la sede del Poder Legislativo, de buen ánimo y dispuesto a reintegrarse de inmediato a sus labores. Mire, durante cinco días esto, a tal hora, a tal cosa, yo seguí esto, pues seguí esas recomendaciones. Tiene que quedarse 15 días después, yo me quedé ahí tranquilo, sin hacer otra cosa que no fuera seguir las orientaciones. En sus primeras declaraciones a los medios, reconoció lo difícil de enfrentar la enfermedad, sin embargo, dijo que siempre estuvo confiado en que superaría la situación. Hay momentos que usted lo convoca el deber, y como digo yo, salga a cumplir con él. Y a los dominicanos que han pedido a sus familiares expresarle toda nuestra condolencia y expresarle toda nuestra solidaridad. El mundo está en tensión, la economía, los economistas, los gobiernos tienen que reflexionar para reformular, los políticos, tenemos que aunar esfuerzos. En sus primeras horas de trabajo, el legislador comenzó a coordinar todo lo relativo a la sesión de este martes, en la que se espera se apruebe la extensión del estado de emergencia, aprobado ya por el Senado de la República. Para la sesión de mañana, que nosotros aspiramos a poder aprobar los 25 días, que permita al estado dominicano poder hacer una planificación de cara a los informes, y de cara a la furia, y de cara a la plana, a la meseta que se está haciendo. Que es lo que los dominicanos y dominicanas necesitan de nosotros. Este lunes, empleados trabajaban la desinfección del salón de la Asamblea, donde este martes sesionarán los diputados. Se ha establecido un protocolo para lograr el distanciamiento de los 190 legisladores que componen la Cámara Vaca. Al salón, solo se permitirá el acceso de los secretarios del bufete. Margarita Miris, Riniini.